Felicitaciones, capitana y campeona, qué orgullo para el Perú. Sí, en verdad estamos muy contentos por lo logrado. Vinimos con una meta y la cumplimos, gracias a Dios. Ha sido bonito, el partido no fue tan complicado como pensaba. Ustedes lograron anular al rival, se separaron las venezolanas. Yo creo que con toda la concentración que entramos desde un principio, todo lo que hemos hablado, el equipo ha estado más unido que nunca y se logró lo que todos queríamos. ¿Quién es ahí que se tú no enfocarla? A mi hermanito, a mi familia, a mis abuelos, a mi enamorado, a mi madre que estuvo aquí presente, en verdad hasta todo el país. Arriba el Perú. Arriba el Perú.